de los pacientes que ingresan al en cuanto al tema de accidentes de tránsito, así también como personas heridas por proyectil de arma de fuego, cifras verdaderamente alarmantes según autoridades, pues nos acompaña en estos momentos el doctor Barrientos, director de este hospital, quien nos da detalles en cuanto a estos datos que se manejan. Buenas tardes, sí, lamentablemente en las últimas semanas ha habido un incremento descomunal del número de pacientes, no sólo por accidentes de tránsito, heridos por proyectil de arma de fuego, por arma blanca o violencia en general, se ha disparado de una forma tremenda desde que ya regresamos a una pseudo normalidad, lamentablemente hay mucho accidente, mucho herido, aparte de que nos está consultando el paciente con enfermedades crónicas que había estado resguardado en casa, no venía y ahora que ya se dio la posibilidad de salir, han venido y entonces las emergencias han estado saturadas hasta donde ya no más. Director, en este caso es preocupante este tipo de cifras, tomando también en cuenta de que atender a un paciente por accidente genera un costo bastante elevado para este hospital. Sí, es preocupante, primero por el hecho de decir la violencia en la que estamos viviendo, qué le vamos a dejar a las generaciones venideras si estamos viviendo en violencia, todo es, no sé, hay mucha violencia en el país. Y sí, los costos que el hospital tiene que erogar para la atención de todas las personas es altísimo. Un paciente por un accidente de tránsito puede necesitar material de osteosíntesis, ir a sala de operaciones una o más veces, estudios radiológicos, tomografías, puede necesitar unidad de cuidados críticos, después la recuperación, fisioterapia, a veces hay complicaciones inéditas de esto y su estancia se prolonga y los gastos son altísimos. No estamos diciendo no, no lo hacemos porque no, sino que pensamos en que todo esto es prevenible. Muchos de estos accidentes pudieran prevenirse, no digamos la violencia, pues, y son recursos que pudiésemos utilizar para atender a la población que tiene enfermedades crónicas que lamentablemente se van deteriorando poco a poco, ¿verdad? Y necesitamos muchos recursos para atenderlos. Cifras alarmantes y preocupantes en cuanto al tema de los accidentes que le indicaba el doctor, de igual forma también el tema del incremento de personas que son atendidas por ser ingresadas por impactos de arma de fuego, en este caso, personas víctimas de violencia. En el reporte, vuelvo al estudio principal, adelante. Carlos Andrino, gracias por la información, ya escuchaba usted también esas recomendaciones pertinentes que daban las autoridades del Hospital Roosevelt para evitar accidentes de tránsito.